Viernes señores, ya por fin terminó la semana y ¿qué vamos a hacer el día de hoy? Un delicioso gratinado de huevo con arrachera al vino tinto, gracias a quién? Pues a los amigos de Alimentos Diaco. Vamos a hacer esta deliciosa receta que usted no se puede perder. Una receta versátil, diferente para que usted sorprenda a toda su familia y amigos. Invítelos a comer a la casa este fin de semana. No se lo pierda, ya regresamos así que prepare su lapicero. El tiempo de duración de esta receta es de 20 minutos con una dificultad fácil y ¿para qué ocasión? Para una deliciosa cena o almuerzo en familia. Veamos los ingredientes en pantalla. Aceite de oliva, sal, pimienta negra, fécula de maíz, perejil, huevos duros, hongos frescos, vino tinto, uva de limón Dr. Juice, queso light President, crema de leche President y carne arrachera La Hacienda. Acá tengo unos deliciosos huevos duros que nos van a servir para poner la base para hacer este delicioso gratinado. Esta es una receta que alimenta bastante y de repente tenemos huevito, pero no nos lo queremos comer como lo hacemos siempre todos los días, estrellado, picado, como sea. Entonces vamos a preparar este delicioso y consistente gratinado con carne de res de La Hacienda. Así que vamos a partir los huevos en rodajas, así, para ponerlos en toda la parte de abajo de nuestro molde. Así en rodajitas y se va a ver muy bien. Y aparte de todo eso, les cuento que le vamos a poner queso, crema y a la carne le vamos a agregar un poco de vino tinto. Si usted no tiene vino tinto, puede utilizar cerveza o algún otro licor que tenga ahí en su casita o en su bar. A ver, ya tenemos todo el huevo cortado y en la parte de abajo le vamos a poner aceite de oliva. Así. Y con la ayuda de una brocha lo vamos a distribuir bien por todo el molde. Esto es para que no se nos pegue, porque también le vamos a agregar queso. Vamos a poner así. Y ahora sí, vamos a empezar a poner los huevos en toda la parte de abajo. Para que quede todo bien cubiertito. No importa si no le queda así como a la perfección, porque le vamos a agregar un poco de crema también y el queso que nos va a ayudar a que se pegue mucho mejor. Y adivinen qué más vamos a hacer. Le vamos a poner carne. Si usted no tiene carne, carne sí, el filete le puede poner carne molida y también le va a quedar bien rico. Nosotros vamos a utilizar el filete de arrachera para que se pueda sentir más esa sensación de saciedad que se están comiendo un trozo de carne. Lo vamos a partir en cuadritos y lo vamos a mezclar con esos deliciosos champiñones frescos que estamos utilizando en esta ocasión. Y para que se le haga más fácil cortarla, cortela en dirección al músculo. Así que vamos a cortar fajitas delgadas para que la mordida no se haga difícil. Entonces vamos a cortar fajitas delgadas y luego lo vamos a hacer en cuadritos. Cortamos así toda la carne. Vamos a poner de esta forma. Y como le mencioné, si usted quiere utilizar carne molida, pues puede utilizar también la gourmet burger de la hacienda que ya es molida. Y eso lo puede poner así encima porque ya está condimentada. Así que vamos a poner acá ya la carne. Qué rico. Mientras se cocina le vamos a poner, vamos a partir los hongos para agregarlos en la salsa que vamos a hacer en unos cuantos minutitos. Así que mientras se cocina nuestra deliciosa carne, le recuerdo que la sartén tiene que estar bien caliente, que no se le vaya a olvidar. Para evitar que se le salgan todos los jugos a la carne. Le vamos a agregar también un poco de vino tinto. Que nos va a quedar divino. Ya tenemos los hongos acá listos. Y vamos a agregar el vino tinto. Ahí está, miren qué rico. Para que se termine de cocinar. Ahí sí, como ya agregamos vino, entonces le vamos a poner un poquito más de pimienta. Y sal. Sal gruesa estamos utilizando. Mezclamos bien. Y vamos a dejar que la carne absorba todo el sabor delicioso del vino tinto. Puede utilizar vino blanco también si va a hacer con pollo o con algún pescado. Lo vamos a dejar ahí un momento. Y para mientras, en un bol como este, vamos a mezclar la crema de leche. Que nos va a ayudar para que cuaje bien nuestro delicioso gratinado. Y vamos a ponerle la fécula de maíz. Así que lo vamos a diluir bien. Así. Y después lo vamos a llevar al fuego. Vamos a encender acá el fuego bajito. Para que vaya espesando por poquitos. Así es. Vamos a darle al fuego. Por ahí. Ahí está. Mientras la carne está lista, dejamos calentar un poquito la sartén. Ahí está. Va a quedar delicioso. Y si se fijan, los cuadros son bien pequeños. Solamente para que el bocado quede perfecto. Así que no tenga inconvenientes a la hora de comerse este delicioso gratinado que vamos a preparar en este momento. Así que vamos a agregar la crema de leche mezclada con la fécula de maíz. Y vamos a mover sin parar hasta que espesa un poquito. Así. Lo que queremos es crear una base para que cuando lo metamos al horno, se pueda partir después. Y eso es lo que vamos a hacer en este momento. Por eso le vamos a poner tanto queso delicioso también. Y queremos que esto agarre un poquito de color. Entonces le vamos a agregar también una pizca de cúrcuma. Así es como siempre le digo. Usted utilice todas las especies e ingredientes que tiene en su casita. Y que no le dé miedo crear e inventar recetas. Y vamos a agregar los hongos para que empiecen a despedir su delicioso sabor. Y vamos a ver cómo va la carne. A ver, la carne ya casi está lista. Y la vamos a colocar por el otro lado. A ver, veamos cómo vaya nuestra crema. Ahí ya está espesando poquito a poco. Los hongos ya están absorbiendo todo el sabor. ¡Ay, qué rico! Va a quedar esto. Va a quedar divino. Ya está. Vamos a quitar el fuego de acá. Y vamos a comenzar a armar ya nuestro gratinado. Con la ayuda de una cuchara espumadora como esta. Vamos a tomar la carne. Y la vamos a distribuir por todo alrededor del molde. Hasta terminarnosla. Que quede bien cargadita. Así que la vamos a poner así. En esta forma. ¡Qué rico! Esto va a quedar delicioso. A ver, terminamos de ponerlo todo. Incluso esta carnita que hemos preparado. Usted puede poner tortillas para tacos. Aunque sea el gratinado. Partirlo y que se lo coman adentro de un taco. Como una forma creativa de comerse este delicioso. Este tapeado que estamos preparando en esta ocasión. Vamos a poner la parte de encima. Que ya la crema espesa. Con los hongos. Vamos a distribuir. Si los hongos no quedaron tan blanditos. No se preocupe. Porque les recuerdo que vamos a meterlo en el horno. ¿Ok? Así que lo vamos a poner así. Quedó bien espesito. Y ahora sí vamos a agregar el queso. Si usted lo desea, le puede poner un poco más de crema. Vamos a agregar el queso. Y lo vamos a poner a hornear. Venimos de este lado. Para armar nuestro gratinado. Vamos a poner en orden. Alrededor de todo. El capillito va a quedar aquí. Así que, si usted no tiene queso blanco, puede utilizar queso cheddar. Puede utilizar cualquier otra variedad de queso que a usted le caja. ¿Ok? A ver, vamos. Terminamos de ponerle el queso a esto. Y nos vamos a ir a meterlo al horno. Durante un par de minutitos. Solamente para que se derrita el queso. A ver, aquí está. Pero antes de finalizar, lo vamos a decorar con un poco de perejil fresco picado. Lo ponemos hasta el final porque si lo hubiéramos puesto al principio, se nos quema por la alta temperatura del horno. ¿Ok? Es decorativo y a la vez tiene un sabor espectacular. Vamos a partir. Por el otro lado. Y ahora sí, decoramos. Con el perejil. Aquí tengo esta ovejita que se fue grande. Y ahora sí, mis queridos amigos, ya tenemos listo nuestro delicioso gratinado de carne con huevo. Nos vamos a ir de este lado para que usted pueda observar bien nuestro delicioso platillo. Vamos a ponerlo. Vamos a ponerlo por aquí. ¿Qué les parece si nos vamos a un corte comercial? Pero ya regresamos. Gracias a productos de la familia, el día de hoy prepararemos una deliciosa milanesa de res. Veamos los ingredientes. Aceite, sal, orégano, huevos, una carne de res, planita para milanesa, miga de pan, consomé de res de la familia. Y en un bol como este vamos a poner dos huevos. Agregamos un poco de sal, colocamos el orégano en polvo y para darle mayor sabor vamos a agregar el delicioso consomé de la familia sabor a res. Así que vamos a agregar en este momento el delicioso consomé de res. Mezclamos bien y esto nos va a dar un sabor espectacular a nuestra deliciosa receta. Tomamos la milanesa de res. La ponemos en el huevo, a humedecerlo y con la ayuda de un plato vamos a empanizar. Vamos a poner por acá la milanesa para llenarla de pan. Esta tiene que ser bien planita. Así que la ponemos llena de pan. Así. Y le damos vuelta. Que nos quede lleno de pan por todos lados. Vamos a tomar otro poquito de miga de pan. Y lo vamos a poner así. A que no nos quede ni un espacio sin la miga de pan. Así que con la ayuda de la pinza. Estamos haciendo excelente. Ya tenemos la salte en precalentada con un poco de aceite. Y la ponemos a freír. Así de fácil. Nos tiene que quedar crujiente. Y le recuerdo que tiene que ser con bastante aceite porque es frita. Usted también la puede hacer horneada. No hay ningún problema. Así que si quiere mantenerla livia. Hay dos formas de prepararla. Si la quiere perder o si quiere seguir la receta tradicional de la deliciosa milanesa. Vamos a darle vuelta por este lado. Y hoy sí está quedando deliciosa. El huevo nos ayudó a que la miga de pan se pegar. Y le agregamos más sabor utilizando el delicioso consomé de res de la familia. Bien, ponemos esto por acá. Y ahora sí, ya tenemos listo nuestro delicioso platillo de milanesa de res. Así que la sacamos por acá. Y la montamos sobre la pasta. Y ahora sí, mis queridos amigos. Ya tenemos lista nuestra deliciosa receta. Gracias a quién? Pues a los amigos de productos de la familia. Bueno, mis queridos amigos. Llegamos al final de nuestro programa. Y me despido agradeciendo a Alsaza por los utensilios y las sartenes. A Noa Beauty Salon por el peinado y el maquillaje. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!